mostrando el cariño inmenso que le tienen y le proponen a nuestra amiga Giovanna así que hagan sus pedidos musicales seguimos con la voz del heredero Fito Ramírez y me desprecias porque yo no valgo nada si me reprocha porque nada pues totalmente solo un cariño de amarte hasta la muerte solo un cariño de amarte hasta la muerte si tú quisieras le dieran una esperanza a este pobre corazón que te ama tanto para la gente de Carabello para Giovanna y su hermanita María para Giovanna y su hermanita María se despegaría yo hasta la muerte solo en mi mente es quinchida solo tu amor solo en mi mente es quinchida solo tu amor solo en mi mente es quinchida solo en mi mente es quinchida si me desprecias porque yo no valgo nada si me desprecias porque nada puedo darte solo un cariño de amarte hasta la muerte solo un cariño de amarte hasta la muerte si tú quisieras le dieran una esperanza a este pobre corazón que te ama tanto si tú quisieras le dieran una esperanza a este pobre corazón que te ama tanto si tú quisieras le dieran una esperanza a este pobre corazón que te ama tanto si tú quisieras le dieran una esperanza a este pobre corazón que te ama tanto Mi mente es mi vida, tu lucho amor ¡Ajá!